Buenas noticias para el sector del automóvil en España. Volkswagen fabricará un segundo modelo en la planta Navarra de Landaven. Así lo ha anunciado el vicepresidente mundial del grupo durante su visita a la fábrica. Estoy encantado de poder anunciar hoy la asignación del segundo modelo para nuestra planta aquí en Navarra. Estoy muy contento de poder anunciarlo. Esto ha sido posible gracias al gran esfuerzo y el diálogo con las partes sociales y el apoyo del gobierno central y el gobierno de Navarra. Significa una gran apuesta de nuestro grupo Volkswagen para España y especialmente para nuestra planta aquí en Pamplona. Y agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible este gran éxito. La concesión de un segundo modelo representa un viejo anhelo y supone un acontecimiento histórico para Navarra. El grupo alemán tiene previsto comenzar la producción de este nuevo modelo en 2018 y ya se lo ha comunicado al ministro de Economía y Competitividad en Funciones, Luis de Guindos, así como la presidenta del gobierno de Navarra, Usuwe Barcos. Este nuevo modelo se une a la producción del Volkswagen Polo, el coche emblema de la factoría Navarra, que ha fabricado más de 7 millones de unidades a lo largo de cuatro generaciones. En 2015 la producción ascendió a 298.358 unidades, de las cuales más del 90% se exportaron a 60 países distintos. Gracias. Gracias.